Por lo tanto, lo que estamos planteando es una fiscalidad que permita que un joven, durante los cuatro primeros años de su empleo, pues no pague impuestos, pueda ahorrar, pueda emanciparse, pueda tomar las riendas de su vida. Con un impuesto de la renta que el primer año esté exento, el segundo año pague el 75%, el tercero el 50% y el cuarto el 25% de impuesto de la renta sobre sus ingresos. Sin duda alguna, eso es un incentivo y una capacidad económica para que puedas tomar las riendas de tu vida. Pero no solo eso, un régimen fiscal que favorezca las donaciones dentro de una familia, dentro de la familia española, dentro de la clase media, para poder acceder a la vivienda a través de la exención del impuesto de donaciones de todas aquellas cantidades que vayan destinadas a la adquisición de vivienda. O, por ejemplo, incentivar la puesta en el mercado de vivienda del alquiler. Todas las leyes de Pedro Sánchez lo que han hecho ha sido disuadir la puesta en el mercado de vivienda de alquiler. ¿Y eso qué ha conseguido? Que haya menos vivienda y, consecuentemente, unos alquileres más caros. Lo que estamos planteando y vamos a plantear también es que en el impuesto de la renta se recupere. Las bonificaciones, las exenciones a las rentas que provengan de los alquileres de aquellas personas que pongan de nuevo vivienda en el mercado de alquiler. Por lo tanto, se trata de incentivar un mercado y de incentivar el ahorro para que los jóvenes puedan independizarse y puedan acceder o bien en alquiler o bien en propiedad a una vivienda. Estamos ante uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Y lo que sí que le podemos decir a los españoles es que para el Partido Popular y para Alberto Muñefe y Jó, los problemas de los españoles son nuestros problemas. Y nosotros no estamos aquí esperando a que caiga un gobierno. Nosotros estamos aquí para ofrecerles a los españoles una alternativa y un proyecto de vida en común donde a los problemas les pongamos soluciones. ¡Gracias!